let's begin good morning everyone let's work in the page 69 vamos a trabajar en la página 69 que hay allí pay attention please pay attention write how many there are in each room in your house dice escriba cuántas cosas hay en cada cuarto en su casa su casa su casa qué quiere decir las cosas que vamos a ver en este momento en el cuadro que está abajo son de su casa que van a contar por ejemplo living room hay esa cuerda living room que era living room to remember what's living room very good sala thank you daniel sala entonces picture picture remember what is picture 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 cual es los cuadros cuente cuántos cuadros hay en su casita y pone el número allí si tiene uno me ponga de uno si tiene dos ponga dos aquí alesia tiene por su casa tienen algunos escríbalo cuéntelo 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 y escriba el número ahí creo que son tres y tres y cuatro cuéntelos y escriba la cantidad ahí en el caso de alesia en el caso de alesia hay siete daniel cuénteme cuánto tiene daniel five good ya así como alesia y daniel el resto vaya contando y apunte el numerito donde dice picture ok how many pictures there are seven pictures there are five pictures hay siete cuadros hay cinco cuadros ok verá hay unos que están sentaditos que no miran miran así creo al espacio sideral y no están trabajando conste conste verán después que le pregunte qué hay que hacer porque no están atendiendo y me va a hacerle al coraje no lo haga por favor no lo haga ok rax rax no qué es rax no tiene cuadros ya ok ya voy a ayudarles a los que por cuestiones no tienen ni un cuadro ni uno porque puede ser yo apenas tengo dos y chiquititos ya al que no tiene póngale uno ya póngale un hito un hito póngale uno al que no tiene ninguno póngale uno ya para que no quede vacío ya al que no tiene ninguno póngale uno ya para que no quede vacío de hecho a ver es lo que yo le pregunto a ustedes hay desacuerda que es rax a ver alfombrita 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 eso la alfombrita esa que uno este pone de entrada eso es rax la alfombrita este bueno siempre es una porque nunca hay más verdad siempre es una y si no tiene aquí teacher no tengo ok póngale uno ya no problema porque a lo mejor este quizás su casa tiene parte alta y no se le pone alfombra es verdad depende tipo de casa una exactamente porque siempre hay una una no puede haber dos ni tres por la forma de la casa siempre es una y a veces por la que cuando es casa alta no se pone pero igual en su caso no importa si no tiene póngale una ok no problema para que no quede vacío ya ok continuamos matthew 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 está trabajando matthew cuente matthew no debe trazar a matthew bueno seguimos este plans plans what's this plans what's this plans a ver hay que me diga plants plantas las plantitas a ver que ya aclaro las plantas pueden ser artificiales o pueden ser naturales no importa chu ah alesia tiene chu very good aunque tengo muchas más en el patio ok hablamos en la sala living room living room ok living room cuantas plantitas ya ok teacher aquí en mi casa no hay ni una plantita ok ya póngale uno incluso miren estamos en la sala ya que tengo mi ya vio ya que tengo la mía justamente que ya que tengo la mía teacher eso es de plástico si pero son plantitas ya así que igual a una ok si no tiene póngale una una póngale uno ya si no tiene si no tiene póngale una ya no importa ya aclaro para que no quede vacío póngale quizás ustedes te la prefieren apartamentos cerrados y ahí no se puede poner plantas es verdad puede ser ya hay casas que son de por esos lados donde no se pone ventanas y ahí no se pone plantas así que quizás yo lo entiendo así que no póngale uno aunque ya quizás por el formato de la casa no tenga ya no problem ahora sí aquí aquí eso es fácil sofás how many sofás are there es un sofá claro a ver quién no tiene sofá a ver si que no tengo sofá por favor todos todos tienen todos tienen un sofá aunque sea aunque sea un sofá un sofá todos tienen un sofá no tengo tres que chévere wow ya ahí sí todos tienen que marcar un número porque dicen que no tengo por favor ahí sí ya la planta chévere los cuadritos ok bueno racks bueno pero sofá debe tener el básico ah es que claro pues por lo general en las salas siempre hay un sofá si tiene tres bien lo felicito yo solo tengo uno nomás ya pero por lo general en las casitas siempre hay un sofá en la sala ok one sofá estamos contando las partes que tenemos en la casa seguimos ya atención arancers 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 how many arancers arancers eso los sillones los sillones que no son los banquitos sillones cuántos sillones son las parejitas que van junto con el sofá a ver cuántos hay tres sillones tres arancers tres arancers ok siga todo eso cuéntelos cuéntelos ya debe tener aunque sea uno va a decirme que no tiene ninguno eh ya bien bien les escucho les escucho les escucho les escucho les escucho ya es contando las partes bien 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 bueno lisbeth está justo lisbeth arancers lo que usa lisbeth arancers very big justamente lisbeth está sentado en una sentada en un sillón y muy grande ya ese es un arancers ella tiene uno muy bien ya los demás estamos sentados en silla de esas de pica en otro está en silla simetricas son mesas de comedor eso es otra cosa no se confundan arancers es el sillón el de la sala el que por lo general que se compra junto con el sofá en algunos casos ok ya chicos ya hemos a ver hemos completado toda la parte de living room conmigo confirman 3 eso arancers ya tenemos todo living room completo verdad todo living room ok estamos 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 ok bien ahí si ya tu chévere gracias lisbeth gracias daniel gracias a que me ha dado la señal de que estamos listo ahora let's continue kitchen a la cocina let's go to the kitchen vamos a la cocina table table what is table table what is la tabla de picar eh a ver bueno si y no si hay una pequeña que es la de la sala y la grande es la del comedor ya table ya es verdad este aquí en ecuador conocemos como lactar picar pero también es la mesa de cocina ya ahora que pasa que hay cocinas al menos aquí en ecuador que no usan mesa sino este ese mesón eso con suelo que es de cemento que es de la cocina ya si no tiene póngale uno one porque si pues este en la cocina ni que fuera tan grande puede tener dos mesas ya póngale uno one ok ok yo tengo dos meses no porque en mi sala hay una mesa pequeña y mi comedora es que una grande ya estamos en la cocina estamos en la cocina no se va a otro lado kitchen estamos en la cocina ok no se va a otro lado estamos en la cocina ya ya no se va tan lejos estamos en la cocina ok let's continue chairs 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 que era chairs what's meaning chair sillas las sillas en la cocina cuántas sillas hay les escucho dígalo dígalo one one ah pues cuántas sillas hay en la cocina bueno aquí veo chévere veo muy activo los chicos dígame 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 una de plástico pero en el comedor tengo seis ya ok este bueno ya este dice sillas es en general no importa de qué material sillas en general ya si son una y seis son siete pues no no sabe porque la tarea no le pregunta de qué marca o de qué material le pregunta la silla y punto ya si usted tiene por ejemplo cuatro sillas en el comedor y una en la cocina donde está justamente la mami cocinando serían cinco ya así que póngale cinco si fuera el caso si tiene una póngale una ya porque siempre hay una silla básica donde la mamita se acomoda para el tema de la cocina para picar en el la tabla justamente picar y picar pongale siete entonces se ven se ven se ven ahora hay ya ok ya seguimos chicos chévere está bien está bacán la participación de ustedes está chévere pero me gustaría que estén escribiendo no sé hay unos que me parecen que no están escribiendo nada espero estar equivocado bueno seguimos 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 eh towels ah towels interesting interesante towels a ver qué es towels qué es towels qué es towels toalla toalla sí pero toalla de dónde en este caso toalla del baño de dónde dónde de cocina estamos en la cocina estamos en la cocina estamos en la cocina la toalla de cocina les aclaro ya el nombre es toalla en inglés pero en la escuela en la escuela en la casa en la cocina decimos es el trapito ya nosotros hacemos el trapo de cocina es la s que la gente acoge o usa para coger la cuesta que está caliente y otra porque usa para coger la olla que está caliente ese trapo que usas para coger para que no nos quememos esa es la toalla de cocina de towels de towels ok entonces yo tengo tres ah chévere tiene tres trapitos justamente para la cabeza porque la mamita cuando ve la olla grande que hace coge uno coge dos y le coge la olla porque después ay 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 se quema así o no la toalla de cocina entonces cuantas hay en su casa apunta la cantidad ok kitchen towel ya tres chévere y aquí tengo yo tengo dos uno para el cocharón y otro para el tanque de gas ok se quema que va está muy caliente ok póngale póngale ya vamos con la última curtains curtains a ver que es curtains alguien sabe alguien sabe cortina las cortinas a ver chiche debe tener cortinas o cocina no tiene cortinas verdad cuántas hay a ver cuántas allá bien al menos en la en la en la cocina no se vaya estamos en la cocina no se vaya lejos ya si no tiene por el formato la casa ya porque hay casas insisto las casas no todas son iguales si la casa es de es de bar es de barrio pone una y si departamento no tiene ya no tiene ninguna es verdad así que si no tiene ninguna póngale aunque sea una para que no le quede vacío ya póngale una póngale una póngale una póngale una no importa póngale una porque quizás insisto es departamento y departamento no se pone cortina en cocina por el tipo de apartamento no se pone pero ya póngale una que sea para que no quede vacío ya chicos me confirman grito arriba ya este kitchen listo kitchen está listo todo kitchen todo kitchen ya está me confirman bien alencia chévere gracias daniel me confirman kitchen está listo todo ya por favor si para poder avanzar eso bien 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 gracias bastian eso bueno entonces ya living room are ready good bathroom ahora sí a dónde vamos chicos a dónde vamos vamos al baño a contra el baño a ver chicos sinc alguien recuerda que es sinc a ver sinc remember adoro que era sin perdón ah 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 uno ah a ah ah entonces vamos a trabajar solo un baño que él decía ya vamos a solo un baño vamos a traer el solo un baño ya entonces por lo general todas las personas que construyen casas hacen que los baños tengan un lavabo one sink así que todos 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 ponemos one todos ponemos one in el sink ok one ya porque estamos en un solo baño si usted tiene dos baños tres años chévere pero vamos a contar solo en un baño ya las cosas que hay en un solo baño ahora hay rags otra vez rags en la sala hay rags y también el baño hay un rat que eso a ver la alfombra cuántas hay siempre la ponen para que no se les vale one one ponemos así es una chiquita one one little una pequeña porque la pone para que usted va se baña y no se resbala y pacate se cae de orejas no no una justamente para que no se resbalen ok one rack one rack ok ya estamos hasta ahí no in the bathroom towels hay quizás el número puede cambiar towels what number a ver towels qué es la towels chicos towels la toalla ahora sí estamos en el baño la toalla de baño aquí el número puede cambiar porque cuando hay mucha gente en una misma casa hay más de una toalla así que cuántas toallas chicos a ver cuántas toallas hay en el baño a ver cuántas toallas les escucho hay dos claro por lo general hay dos la de los padres y otra de los chicos sí bien dicho ya no no es la de las manos a la chiquita bueno acá mi casa no hay dos grandes está la de la mía y la otra de mis hijos y ahí la otra chiquita la de las manitos ya que justamente estoy ahí hay asuntos ya ok ya ponga la cantidad ponga la cantidad ponga la cantidad si tiene una póngale una si tiene dos póngale dos y claro obviamente te contamos no ok seguimos chicos shower shower ah esta es fácil shower how many showers shower shower what is shower es la ducha bien bien shower es la ducha excelente chicos tan pila ya tan pila ducha ya shower es ducha ahora sí teacher ya puede ser ya puede ser puede ser puede ser que su ducha esté dañada y por eso no la esté usando teacher que tengo ducha y yo baño con la tacita a veces no importa póngale juan ok la mía se dañó hace tiempo yo creo que coger la tacita que va y salgo el frío ya yo ya la reglé ya la reglé ya ahora sí oye con la ducha dice que es bien bonito no porque hace mucho frío da frío voy a sacar la tacita pero pueden poner uy es peor pues agua caliente con tacitas a ver qué es a ver qué se llama con agua caliente aquí alguno de ustedes se vieron con agua caliente pero y si coge un vaso con agua y después le echa ahí es lo mismo para igual el frío pues igual tan frío pues bueno este en buena hora ustedes este se vayan con ducha yo hace años cuando chiquito yo con tacita porque mi casa de antes no tenía ducha coger mi tacita el balde y el frío yo tengo yo tengo ducha eléctrica solo en un baño ah que bueno que bien porque tiene ducha eléctrica lo que tiene ducha normal chévere igual hay que bañarse acuérdense que hay que bañarse por el tema del COVID hay que estar limpio siempre ok si usted ah es que no quiero bañarme no 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 por más que nada por el COVID como estamos hay que ser mucho más limpio seguimos por fin ya estamos ya en la última palabra mirrors mirrors how many mirrors es espejo a ver espejo ahí sí pues cómo se peinan pues claro que te dicen no me peino ya me di cuenta pues por eso que se viene hacia clase a veces a ver cuántos espejos tiene póngale cuántos espejos tiene a ver eso Juan Juan bien claro pues porque el baño debe tener una fila de espejos ya aunque sea partido pero está ahí ¿no? que te dice el espejo está roto bueno las populares solo andan en el espejo bueno eso es un caso de chicas grandes que se tomen que se peinan mucho bien peinadas porque van a ser pasear ¿ya? los chicos este uno no solo peinada y ya estamos listos ¿si o no chicos? los chicos una sola peinada y ya estamos listos en cambio las chicas tienen acá otra acá ok ok ya eso eso es la ventaja de ser bueno claro sí en caso de las chicas por el pelo largo en cambio los chicos como están pelo corto es más fácil peinarse y así como está ahí a la calle chévere dije para aceptarte bueno 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 ok bueno chicos entonces bathroom ¿está concluido? díganme chicos arriba si bathroom está ya concluido ¿me confirman chicos? ¿me confirman? ok dedito 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 bien eso gracias bien 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 ok very good very good very good ahora ¿qué va a pasar? ya estamos bien con el tiempo hay un cuadro abajo escuche bien draw a picture on one of the room ¿qué quiere decir? dibuje bueno haga un dibujo de uno de sus cuartos usted escoja cuál si usted quiere dibujar su baño precioso eléctrico con cinco espejos chévere dibújelo si quiere dejar su mesa digo su sala con su televisor inmenso con sus tres sofás y su tapete bien bonito dibújelo si quiere dibujar su cocina con ocho sillas dos mesas y todo eso bueno pues porque eso dice que tienen dibújela ok hágalo ya ¿ven qué es lo que yo les doy el tiempo siguen nomás dibujen dibujen chicos dibujen 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 una militaria también no la puedo dibujar ya a ver justamente dice living room kitchen and bathroom ya permítanme me está inscribiendo ya vamos a hacer lo siguiente ya chicos 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 escúchenme escúchenme chicos ya les voy a dar libre dibujen el cuarto que quieran que quieran pero este como tarea fila ese es el deber para hoy ya el deber la página 69 solamente la parte de arriba los cuadritos ya y el dibujo abajo abajo no abajo no solamente donde está el cuadrito y los números que ya completaron y abajo el cuadrito del dibujo pero el cuarto que quieran bien hecho píchenlo pintamos claro píntelo pero que sea pínte su cuarto no sé su cocina no sé su baño tal vez o quizás su sala ya tiene plantitas chévere póngale si tiene alfombra póngale o el dormitorio ya o el dormitorio si tiene tiene una cama de cinco plazas ok ponga la cama de cinco plazas póngale si tiene cinco focos póngale cinco focos pero por favor como está en su casa no va a hacerme lámpara de su casa increíble tampoco no chévere bueno chicos no no hay de cinco plazas de mi cama un ejemplo un ejemplo un ejemplo un ejemplo un ejemplo ya porque por lo general tienen de dos o de uno y media ya lo sé ya mi papá le queda muy grande claro para que le van todo el mundo allí pues le van todos mi papá es pequeño ah bueno ahí no entra ya pues ya no entra bueno chicos voy a tomar la fotito voy a tomar la fotito chicos voy a tomar la fotito chicos se me acomodan para la fotito la una ahí está ahí lo veo Daniel chévere voy a Bastián Macán Milán Moisés Gabriel Matthew se me fue Matthew señor amado ahí está Valentina la foto la foto la una ahí sí se puso a las dos ahí también siento yo y a las una, dos y bien chicos se me cuidan eso es todo por hoy vieron que fácil bye Daniel bye Bastián bye Milán bye Moisés bye Matthew bye Valentina bye Valentina bye Valencia bye Valencia bye se me cuidan paso un litro fin de semana bye chicos a todos los todos todos los 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 ¡Gracias!